Bueno, ¿actualmente por dónde se está trabajando? Bueno, tenemos dos máquinas, una retropala y una motoniveladora que estuvieron trabajando entre Plomer, La Chosa, La Chosa Sommer, La Chosa Fin y están trabajando de Lozano hacia La Chosa sobre Ruta 42 y haciendo el camino famoso de Las Catalinas que llega a Fin. Y el otro grupo está, bueno, acá por el cuartel cuarto donde estamos ahora, atrás de la Escuela 4, ya se hizo el camino que sale al lado 105 para que conoce por ahí la estancia Los Serianitas, el otro camino que sale al taladro y otro camino que une el cuartel cuarto con la Ruta 6. Bueno, ya pasamos por la Escuela 4 también y estamos yendo para el lado del pueblo. ¿Y cómo se le da prioridad o cómo se elige el lugar donde se van a trabajar? Escuelas y después los caminos que son más reales o más transitados la idea ahora es terminar todo esto el cuartel cuarto y en lo posible en una semana, 10 días queremos ver si podemos empezar a hacer un trabajo en el camino a lobo. Así que vamos, si el tiempo nos acompaña, nos van a estar trabajando ahí en el camino a lobo. Bueno, ¿el clima viene jugando para ustedes en este caso? Viene jugando bastante para nosotros. Bueno, han caído chaparrón en algunos lados, 30 milímetros, 20, 10, que a veces te ayudan porque uno mueve tanta tierra que quedan colchones muy altos de tierra y te los aplaca un poco. Y bueno, pero sabemos que dura 20 días más o 10 días, pero bueno, hay que aprovechar. Bueno, y como se dice siempre, por allí al que todavía no le llegó o pasaron una vez, uno entiende un poco el reclamo y los pedidos, ¿no? Sí, sí, entendemos, trato enseguida, tratamos de comunicarnos, de recorrer, por ahí algunos vecinos no llegamos a comunicarlo, pero uno siempre trata de estar cerca, de comunicarse, de llamarlo, de explicarle, por ahí algunos entienden más fácil, otros no, y cuando en muchos casos han esperado 6 meses y ahora que estamos arreglándole el camino están súper agradecidos, porque hay por lugares que hacía más de 20 años que no pasaba la máquina y están la verdad que muy conformes y te agradecen que lo que uno prometió se está cumpliendo. Hablando de también el trabajo que se hace con los pobladores rurales, con los dueños de los campos, es importante el cuidado, sobre todo después de una lluvia, ¿no? Sí, muy importante el cuidado, la verdad que muchos lo entienden ya y tratan del día de lluvia no salir, cuidarlo 24 horas del camino y es muy importante tratar de que no salgan con tractores, con camiones cargados los días de lluvia, que no nos arrien haciendo en los caminos de lluvia, en los caminos arreglados para el mejor mantenimiento y el cuidado del camino.